Venga va, compañeros, compañeros, Sergio, a ver, que has interrumpido aquí a Marc y a Xavi, supongo que será para algo importante, ¿no? Hola, perdón, Marc, Xavi. Y nada, estamos aquí ya entre las carrozas, se encuentran en la carretera al lado del par de la Junta de Santón de Speed, y desfilar al Rey Melchor en camino a su carroza, y bueno, vamos a aprovechar este momento de impasse, un poquito de paradas, para intentar hablar con alguien de una carroza, ¿no? A ver qué nos cuentan, quiénes son, qué carroza es. Qué nervios, ¿no? Sí, os parece, parece que lo hagamos así. ¿Tienes a alguien o puedo decir una cosa, Sergio? Pues puedes decir lo que quieras, no tenemos a nadie todavía, porque quiero que sea por sorpresa. La gente que escucha este especial de Cabalgata cada año sabe que tenemos una familia que somos súper fan de ellos, que están en el barrio de Torreblanca. Si todavía no han bajado a la calle y nos están escuchando, pedimos que cuando pase Sergio, nuestros compañeros de la radio por ahí, se acerquen al micrófono, porque somos súper fans de esta familia. Pues desde aquí también les animamos, porque estaremos nosotros ahí esperándoles para encontrarles, y como cada año hacen, que nos saluden a nosotros y que nosotros también les saludemos, les entrevistemos, y que esta tradición, al igual que la Cabalgata de los Reyes Magos, se siga manteniendo año tras año en Radio Despi. Hay una sonrisilla como si hubiese tropezado con un cable. Sí, sí. No, no, sigo bien, sigo bien. Oye, Sergio, ahora que lo estábamos hablando, ¿tú tienes alguna serie en mente o quieres que te recomendemos alguna? Pues la verdad es que no soy muy de serie, fui muy fan de la Casa de Papel, se quedó ahí en este momento, así que son bienvenidos a todas las recomendaciones. No es muy de serie, pero se toma la vida muy en serio. Bueno, pues vamos a ver si acaban de hacernos una foto, y vamos a aprovechar para hacer una pregunta por aquí, que estamos en una carroza, y ellas nos van a contar en qué carroza están. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. ¿En qué carroza estáis? ¿En qué carroza vais vosotras? En la de los molinos. En la de los molinos, y estos son los molinos de papel por las tres R's que hemos visto al principio en el escenario. ¿Y dónde va el rey? ¿Vais delante, vais detrás, detrás de qué rey? Detrás. ¿Detrás de qué rey? Del rey Baltasar. ¿Y ha llegado ya el rey Baltasar o no? Está llegando por ahí. Está llegando, ya lo habéis visto que está llegando por aquí, se están colocando. Y Iván, voy a cumplir lo que me has preguntado. Si para los reyes han pedido una cosa. ¿Lo pregunto? Venga. Venga, dale. Venga, nos preguntan si para los reyes habéis pedido auriculares inalámbricos para escuchar la radio. Para escuchar música. Vale, para escuchar música, vale. Pero también escuchar la radio de SPI, ¿no? Sí. Mira, mira, por aquí sí que escucharán la radio. Pues la radio es... ¿Qué radio te gusta aparte de la de San Juan? Que yo sé que seguro que te gusta. Radio 4. Pues... Me gusta la de San Juan y la de los 40. La de San Juan y la de los 40. ¿Y qué música escuchas normalmente? De todo menos Michael Jackson. Eso no. Te has pedido algunos auriculares, como decías, o cascos grandes, como estos pequeñitos o grandes. Me da igual. Vale, pues... ¿Lo que traigo? Nada, esto es el ambiente que hay ahora mismo en las carrozas de San Juan de Spí. Todavía parados, ¿eh? Que sepáis que si alguien se quiere unir todavía este recorrido por las calles de San Juan de Spí, que lo podréis hacer y estaremos prácticamente, yo creo, que hasta las 9 de la noche. No os he preguntado, pero ¿queréis preguntar algo a estos niños de la carroza, perdón, de los polimos de papel? Hombre, pues a ver un poco de cómo han llegado a participar en esta cabalgata, ¿no? Sí, también. Me preguntan desde el estudio, porque estamos en directo, ¿qué hay que hacer para estar aquí? Si hay algún niño o alguna niña que os está viendo, ¿por qué estáis aquí vosotros hoy? La gente es encantada, ¿eh? Cuidado, la buena. Venga, ¿quién me lo quiere contar? Porque nos hemos portado bien y hemos tenido un poco de respeto con la gente. ¿Y qué hay que hacer? Por ejemplo, ¿estáis apuntados en un esplay, en el cole, organizan esta carroza? Pues en el cole o aquí, en la junta del ayuntamiento. Ah, muy bien. Pues ya lo sabéis, cualquiera que esté en su casa o que nos esté viendo aquí en la carroza haciendo el directo o que nos esté escuchando a través de la radio, si queréis participar en esta cabalgata, como yo creo que todo el mundo lo acaba haciendo de una manera o de otra, ya sabéis, informaos en las escuelas, en los splice, en cualquier otro sitio, porque seguro que estarán encantados de acogeros. Hola, Lucía. Bueno, Sergio, lo que es importante es que a la gente que te diga que escucha la radio, que te diga qué programa de la radio escucha y vamos a pillarles ahí. A la siguiente lo preparo. Igual va a ser de viernes, la caja lista... Bueno, claro, los buenos programas de la radio. Pues mira, aquí empieza a haber bastante movimiento, la policía se empieza a colocar, la cruz roja también, así que todos y todos y todos se empiezan a preparar, motores en marcha y así que esto en breve empieza a circular por las calles de San Juan Despín. Perfecto, Sergio, estaremos atentos. Tenemos la multipantalla puesta aquí y cualquier cosa iremos conectando. Tenemos una pantallita nosotros abajo a la derecha, ¿eh? Para que la gente vaya viendo todo lo que pasa. Pues seguimos en contacto y nosotros también nos ponemos en marcha, nos vamos al coche de la radio, que por cierto, nos veréis al final de la cabalgata. No es que nos hayamos portado mal, ¿eh? Pero estamos detrás de la carroza del carbón. Los últimos siempre serán los primeros. Hasta ahora, compañeros. Hasta ahora.